¿Crees que está bien agredir a otra persona por ser diferente? ¿Qué pasaría si esta situación cambiara? ¿Seguirías creyendo que está bien? La violencia solo causa daño Y más violencia ¡Basta! Debemos comenzar a pensar en una sociedad mejor Una sociedad sin violencia Y para eso el cambio comienza dentro de cada uno Si sos violento, reflexiona Y si sos víctima, denuncia ¡Gracias! Gracias por ver el video.